... Cada tanto nosotros nos juntamos o juntamos gente para que desde la Intendencia promovamos esto que es las reflexiones o hablar de ciertos temas que nos consta que hay gente que le interesa y que pueden ser enriquecedores. Hasta ahora nos ha ido bien en eso porque surgen cosas o se plantean cosas que no es común que un ciudadano canario común y corriente tenga la forma de preguntarlo o de asesorarse o de saber de qué estamos hablando. Entonces lo que estamos haciendo es que la Intendencia oficie de disparador de discusiones y esa es un poco la idea. Así que empezamos y a mí me hacen una serie de sugerencias pero después sobre el correr de la noche van a ir surgiendo temas y cada uno de ustedes va a ir interviniendo. En aquel momento nos dimos cuenta que faltaba hacer algo más en el medio rural, que era también convocar a distintos actores del medio rural. Entonces lo primero es, ustedes consideran, las tres, que hay avances en cuanto a la posibilidad de la participación de la mujer en el medio donde ustedes se mueven. Y si hay esos avances, va lo otro también, qué cosas están faltando o cuáles son las dificultades que más ven ustedes a la hora de abrirse paso en tanto, mujeres y rurales. Entonces para las tres, no sé quién quiere empezar, primero es si es visible y si es claro que se avanzó y lo otro es cuáles son los obstáculos que ustedes todavía ven desde el ámbito machista que de repente existe o desde aquello de que lo rural puede aparecer como postergado a veces. Así que la que quiera empezar. La realidad es que no todas las realidades son iguales. En mi zona, en esta zona, sí ha cambiado, sí se le da mucha participación a las mujeres, creo que quien no participa no es porque no se le dé lugar, sino porque no tiene el interés para hacerlo. Pero he tenido la oportunidad de intercambiar con compañeras de otras partes y no están en el mismo lugar ni en la misma forma de pensar, no tienen la misma forma de pensar muchos hombres y no le dan ese lugar que creo que merecemos todas las mujeres, que tenemos la misma condición que los hombres para poder representar y participar. Y bueno, yo creo que sí ha cambiado, que ha habido mucho avance, que se ha trabajado mucho desde el gobierno, pero que falta en algunos lugares, que hay que trabajar más sobre eso. Hay realidades completamente diferentes, sabemos que hemos avanzado, pero también sabemos que es un gran esfuerzo de nosotras mismas para hacer ese avance y de salir fuera de casa y de plantarnos y decir te guste o no te guste, acá estoy. Entonces, sí sabemos los grandes logros y sí sabemos que hoy por hoy, desde nuestro punto de vista, tenemos un consejo salario, un día nacional del trabajador rural. Entonces, la participación de las mujeres en ese ambiente tiene que ser fomentada, no que sea algo que sea como una condena o tener que esconderme porque tengo que ir a tal lugar. Nosotros tenemos participación en las diferentes escuelas rurales, en las comisiones, siempre escuchamos a las compañeras, porque en el pueblo es la comisaría, el salón de Meviri y la escuela. Entonces, nos integramos a esos ambientes para poder interactuar y escuchar a las mujeres. Yo como integro la red de las mujeres rurales, ahora en este momento la mujer rural ha avanzado mucho de hace unos años atrás, porque la mujer rural antes era nada más que para las casas, ahora y con el asunto de la red, todo eso, uno le va hablando y en las reuniones y las mujeres se van abriendo puertas, es como una hoja de ruta, cada vez va avanzando más y las mujeres se van poniendo contentas y van haciendo talleres y las mujeres se van ahora en este momento, se van desintegrando un poco, que a veces años atrás las mujeres se envejecían en las casas cuidando a los padres, a los abuelos, a los tíos. Eso ya ahora, gracias a Dios, la mujer está bastante independiente y ahora se está tomando mucho en cuenta el lugar que le corresponde a la mujer, porque la mujer no es nada más que para la tarea de las casas y cumplir un horario de trabajo, la mujer trabaja más que el hombre, con que algunos me dirán que estoy equivocada, el hombre hace su horario, hace algunas tareas de las casas, pero después tiene su rato de tranquilidad y la mujer sigue trabajando y con sus proyectos y con sus problemitas, y esto la red le ha abierto las puertas a muchas mujeres y nosotros la red recorremos toda la campaña y hay muchos lugares que todavía tenemos que trabajar un poquito más.